¡Pla! 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 Esa fue el siguiente, el espacio de la verga. ¡A ver, palmas, palmas! ¡Energía, energía! ¡A ver, cierra el pasito, cierra el pasito! ¡Ponto! Viene la primera bailarina profesional. Volvimos de contarlo dentro del nuevo campo. Para que ella nos demuestre cómo se mueve la cintura. Cómo se enseña el chaserito. Y cómo se mueve la cajera, papá. ¡Aquí está! ¡Viva! ¡Para usted! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Eh, 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 papá! ¡Eso, Macarena! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, mi amor! ¡Oh! ¡Venta, mami! ¡Venta! ¡Venta! Y ahora sí, Posto. La estrella principal de Roxy Posto. ¡Aaah! El mejor movimiento de cintura. Aquí está Funko. Ah, ¿no está? Porque dice el mejor canto que usted quiera, papá. Aquí está. Ahorita tu cuerpo con alegría más cariño, tu cuerpo con la alegría más cariño. Vamos, vamos a ver la venta, marcha atrás. ¡Eso, papá! Mañana la parte del marido, que fue en la alegría. Y ahora sí, que el cordudo más grande que nos hemos encontrado aquí, que todo lo que tiene como diez manos, como dos horas de estar agarrado, porque dice ella que es demasiado buena esa carne. Vamos a ver si es el rey de los donos o el rey de los bueyes. Aquí está papi. A bailar, papá. Aquí está papi. ¡Eso, papá! ¡Vamos a los chantes! Oye, ¿cómo? ¡Tú más, filhantes! ¡Tú más! ¡Tú más, tú más! ¡Tú más! ¡Tú más, tú más! ¡Falso! ¡Falso! ¿Y por qué esta mujer agarraba tanto ese mae? ¡Ah! ¡La voy a dejarlo, eh! ¡Estamos! 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 ¡Rápido! ¡Saca! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Más rápido! ¡Oiga, se mueve, mami, el buenizo de 90 años! Oiga, me muevo más... 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 Oiga, mami... Ya lo damos cuenta por qué lo agarra ¡Ja, ja, ja! Porque nadie lo quiere... ¡Ja, ja, ja! No, no, no... Ella tiene el toque ahí... Bueno, vea, aquí la bala es así... La bala es así... Si no le gustó como bailó, le decimos ¡FUERA! ¡Jale! ¡Jale! Aquí empezamos con este... ¡Y! 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 ¡Ahorita nada con la celta! ¡Aquédense ahí! ¡Venga, mi amor! ¡No, no, venga! Usted no sabe... ¡Venga, venga, tranquila! ¡Venga, mi amor! ¡Y! ¡Y! ¡Eso! ¡Y! ¡Y! ¡Venga, mami! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, mi amor! ¡No sea concha! ¡No sea así! ¡Ya hizo! ¡El público te aclama! ¡Venga, mami! ¡Ya hizo! ¡Ya hizo! ¡Ya hizo! ¡Y! ¡Ya todo costa rica lo vio bailar y exigirse para atrás! ¡Ya ahora la vergüenza! No, no, como divorcio Ahora le dice el marido Mami, repítame el pasito para atrás ¡Ya! El pasito, sí ¡Aplausos para amigas! Oiga, marido, ahí se encuentra Que tiene una choza ¡Aplausos para amigas! Oiga, por favor Gracias a usted Todos estos tienen cerdas Y vamos a ir a que hacen cerdas O sea, vuelvan de las cerditas Y a usted, mi amiga Venga, vale, espero aquí